A Juan Quereminiano en el aire. Hola Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás preparado ya en el aeropuerto para partir? Sí, estoy volviendo para Miami. Bien, bien. Empezamos a contar tu historia. Primero, digamos, sabemos que sos de origen italiano, pero contanos tu historia en la Argentina y cómo arranca tu empresa, que termina hoy siendo una empresa muy importante. Pero, ¿cómo arrancás en la Argentina? Mirá, nosotros empezamos en el 2010, 2008. Entre 2008 y 2010 abrimos los primeros locales con Temple, con la empresa mía de cerveza. Al principio eran bares. Luego comenzamos a abrir franquicias y ya para el 2015 se nos ocurrió montar nuestra propia planta y empezamos a fabricar nuestra propia cerveza. Y ya hoy, en este momento, tenemos unos 40 locales, todas franquicias, por Argentina. Y en el 2019, mientras teníamos algunos locales ya funcionando y veíamos un poco que la tendencia de los licores también estaba creciendo, se nos ocurrió comenzar a producir gin, y ahí es donde nace Bosque, la otra empresa nuestra, que es el motivo por el que yo hoy estoy viviendo afuera. Estoy un poco manejando la marca en los distintos mercados donde estamos exportando fuera de Argentina. Que es el fuerte de ustedes en este momento, ¿no? Sí, 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 total, total. Así que, bueno, hoy, entre Temple con los locales y la cerveza y con Bosque con el gin, nada, estamos apuntando un poco a los mercados del exterior y a crecer la marca globalmente. Vos estás acompañado de Facundo Imás Ananía y Bruno Ananía, ¿sí? También, también, también de origen italiano ellos. Ellos son de, tengo entendido que de la parte de Calabria, de Calabria, me parece, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y hoy, hoy estuve hablando con mi padre, a ver si se acordaba, y no tenemos el recuerdo, él no tiene el recuerdo de cuál es la zona real de su apellido, porque su apellido se fue distorsionando. Tenemos primos segundos que son Serenignana, en vez de Quereminiano. Sí. Y cree que puede ser de la parte de Serigna, o puede ser, hay una zona que se llama así, Serinia, o algo así. Sí, en Italia, bueno, creo que por esa región era donde creen que pueden venir los bisabuelos míos, serían, ¿no? Los abuelos de ellos. Sí, sí, sí. Contame un poquito, ¿cómo empieza esto de la colaboración con Reforestar? ¿Una ONG importante? A ver, contame un poquito. Cuando comenzamos con Bosque, con la marca de Jean, lo que queríamos hacer era poder armar una marca que tenga un propósito social y ambiental, y en ese momento nos vinculamos con esta ONG, con la que hoy ya somos parte del board, de la comisión directiva, si se quiere, y ayudamos en el día a día también. Pero en ese momento arrancamos como voluntarios, cuando el proyecto de Bosque comenzó, y era una manera de poder devolver y hacer un poco más sostenible el proyecto. Hoy, por cada botella que se compra del Jean nuestro, se aporta a la ONG para hacer reforestaciones en zonas dañadas del sur de Argentina. Así que, bueno, es gran parte de nuestro propósito, de nuestra misión como marca. Ustedes también están, digamos, te ponen ingredientes totalmente naturales y seleccionados. ¿Por qué no nos contás un poquito cuáles son esos ingredientes y de dónde son de Argentina? Sí, sí. A ver, todo lo que utilizamos para hacer la Ginebra, el Jean, son botánicos naturales. Son todas hierbas, flores, semillas o botánicos naturales. Bosque tiene cardamomo, coriandro, clavo de olor, flor de azar, que es el único lugar del mundo donde proviene es de España, de la zona de Granada, creo. Y después el resto son insumos que conseguimos acá, piel de pomelo, piel de limón, cedrón. Nosotros usamos hoja de cedrón que le da un toque muy cítrico, muy rico también a la Ginebra. Así que, sí, todo lo que utilizamos para macerar el alcohol previamente a la destilación son productos naturales. Tuvieron reconocimientos mundiales ustedes con este Gine, ¿verdad? Sí, en el 2022. En el 2022 tuvimos la suerte de salir elegidos mejor Gine del mundo del año. En Inglaterra, en los World Gine Awards, que es como el mundial de Gine, compiten más de 600 muestras de distintos países. después elige el mejor de cada país y después del mejor de cada país elige el mejor del mundo. Así que fue un proceso de dos o tres etapas, pero increíble. La verdad que para nosotros fue un cambio total en la marca y nos dio mucho reconocimiento a nivel global. Un golazo de mundial, digamos. Sí, más o menos. Sí, sí, fue como ganar un mundial, total. El periodista italiano Martino Origazzi te va a hacer unas preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, te estoy escuchando atentamente y se me ocurre una pregunta. ¿Cuánto al vender vuestro producto transmiten la imagen justamente a partir un poco de las cositas que estuviste diciendo de la Patagonia argentina, de la sostenibilidad, de estar muy atentos a todo lo que es la naturaleza? Yo sé que esto está, pero lo que me genera curiosidad es cuánto esto pesa en el resultado final, o sea, en las ventas. La verdad que pesa un montón. Mirá, en Europa y en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. La verdad que cada vez más se le da importancia al origen del producto, al impacto que genera en el ecosistema, al impacto social y ambiental que tiene. A nosotros, por ejemplo, nosotros que somos una marca B certificada, las empresas B son marcas que certifican sus procesos basados en mediciones de sostenibilidad por organismos de afuera, globales, y nosotros tenemos esa certificación y esa certificación nos ha abierto muchos mercados que de otra manera se nos hubiese complicado abrir. De hecho, muchos de nuestros distribuidores en Italia, en Dinamarca, en Inglaterra, en Bélgica, son distribuidores que en su portfolio tienen productos que tienen la sostenibilidad como parte de su propósito. Y hoy, los mercados más desarrollados te diría que lo tienen, en muchos casos, lo tienen como una obligación. Hay cadenas de supermercados europeas o americanas que si vos no tenés una certificación de sostenibilidad o de calidad, no podés entrar a vender el producto. Entonces, yo creo que cada vez más está pasando que los consumidores ven esas cosas detrás de las marcas y tratan de entender lo que están consumiendo. La historia de ustedes es una historia de garage, directamente. ¿Cómo están hoy posicionados? Digamos, ¿cuánto venden anualmente y a qué países exportan? Hoy vendemos entre 450 y 500 mil botellas por año. De eso, entre el 10 y el 15% es exportación. Y hoy estamos en México, Estados Unidos, Brasil, estamos llegando a Colombia el mes que viene, Uruguay, Chile, y en Europa estamos en España, Italia, Francia, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Francia, y ahora estamos llegando a Polonia, Hungría y toda la parte de Europa del Este y también estamos en Japón. Así que estamos casi en 20 países. Qué bueno. Escúchame, ¿cuál sería el proyecto de futuro? Porque hoy está muy bien posicionado, pero esto tiene siempre un crecimiento en puerta. ¿Cuál sería tu crecimiento de futuro? A ver. Mirá, nuestra gran apuesta este año y los próximos es el mercado americano y el mercado de España y de Inglaterra son los dos mercados en los que estamos poniendo más recursos y más tiempo, pero particularmente el mercado de Estados Unidos es muy importante porque es un... o sea, si el producto funciona muy bien y se valida en este mercado, se pueden abrir muchas posibilidades para que realmente el producto sea una marca considerada una marca global. o sea que te diría que es nuestro principal foco para los próximos tres años. Bien, bien. Nuestro programa está orientado a mostrar gente como ustedes que empezaron como un garage y fue creciendo hasta tener hoy una compañía internacional. Son buen ejemplo para nuestro programa, buen ejemplo para los argentinos y buen ejemplo de oportunidad para que otros sigan el camino que ustedes empezaron. Juan, te agradecemos tu presencia, sabemos que estás tomando el avión y te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, hemos tenido un buen ejemplo, ¿no es cierto?